Hola, soy Pedro Bulnes, fundador de Rembre. Rembre es una empresa que ayuda a otras empresas a reciclar y a gestionar de manera sustentable sus residuos, cosa de que lo que hace cada empresa aporta al medio ambiente, a la comunidad y obviamente a su economía. Rembre funciona de una forma muy sencilla. Vamos a cada empresa, a cada hogar, a cada municipio, a cada campo agrícola y vemos los procesos que ocurren. Diseñamos una logística de retiro de los residuos y posteriormente los procesamos acá en la planta para poder ser reciclados y reincorporados a procesos productivos que existan en Santiago o en la ciudad que esté. Actualmente estamos funcionando de Antofagasta a Punta Arenas y tenemos planta en Antofagasta, tenemos planta en la Metropolitana y en Punta Arenas. Pero vamos también a las regiones cercanas a esas ciudades. Bueno, la economía circular, a diferencia de la economía lineal, es la economía que todos los residuos los toma y los vuelve a ciclar dentro de la economía. Por lo tanto, disminuye o casi reduce a cero. Ojalá, la entrega de materias primas en relleno sanitario. Esto ocasiona además que tengamos que extraer menos materiales de la naturaleza, lo cual tiene un efecto positivo en que no destruimos tanto nuestro entorno. Esta carcasa era del dispensador de toalla nova de un baño. Ese dispensador está hecho de ABS, el cual es un plástico de muy difícil reciclaje acá en Chile. Por lo tanto, nosotros, para poder reciclarlo, lo reducimos de tamaño con este molino, un blower, y después se seca en el ciclo. Aquí está Don Eduardo y Don Christopher ensunchando el fardo de plástico PET que acaba de ser terminado. Esta es una fardadora que hace 50 toneladas de presión. Eso permite que el fardo pese más y, por lo tanto, la logística sea más eficiente. Muchas empresas nos piden que destruyamos su archivo antiguo. Entonces nos llegan de estas carpetas llenas de facturas y cosas que nosotros destruimos el molino y después todo el fierro de esas carpetas lo rescatamos para que se vaya a reciclaje de metal. Lo mismo que los tarros de café o de conserva. Y pueden ser distintos tarros de Durano, de Palmito, lo que sea. Nosotros sabemos que no toda la gente, no todas las empresas o municipios pueden contratarnos, ni todas las empresas. Y, por lo tanto, subimos a nuestra página web de manera gratuita una guía de reciclaje. Ustedes se meten a www.rembre.cl y está la guía de reciclaje que la pueden bajar. Con esto, todos ustedes pueden hacer valor del reciclaje y, si es que no saben cómo venderse materia prima, por favor, contáctenos en nuestro Instagram y nosotros vamos a ayudarlos o vamos a tratar de apoyarlos con logística. Bueno, de aquí a cinco años en Rembre nos proyectamos estar con el programa Rembre Home, que si no lo conocen se pueden meter a arroba rembrechile. Y con este programa lo que hacemos es llegar a las casas. Con Rembre Home queremos llegar, ojalá, a toda la ciudad y todas las regiones de Chile, para facilitar el reciclaje casa a casa. Muchos de los ciudadanos y empresas creen que reciclaron perfectamente, pero lamentablemente no fue así. Entonces, están nuestros colegas, hombres y mujeres, que separan técnicamente, cosa de que la materia prima sea apta para venta. Y dentro de esto nos llegan muchos materiales que no son fácilmente reciclables, como el ABS, como la Plumavit, como la ropa. Y por eso hemos desarrollado estas últimas innovaciones para poder volver a la economía circular de la ropa, la Plumavit y el ABS. Así que yo los invito a todos a no perder la fe en el reciclaje. Traten de buscar qué pasa con su reciclaje después de que la empresa o el municipio lo retira. Porque si es que ellos les dicen qué es lo que sucede, probablemente eso sí se va a reciclar. Si es que yo pudiera dar un consejo, lo que diría es que crean en sí mismo. La economía circular tiene muchas oportunidades y algo importante que el emprendedor tiene que hacer es preguntar a otras personas que conozca, que ojalá sean lo más sabias, para que ellos den buenos consejos. Porque uno parte el emprendimiento de una forma, pero después el emprendimiento va cambiando, va evolucionando a medida que el mercado te dice que hay una venta de negocio en una parte. Por ejemplo, en Rembre, antes instalábamos paneles termosolares, que son estos para calentar el agua con el sol, y no nos fue bien. Y solo nos abocamos entonces al reciclaje y ahí sí nos fue bien.